A ver, pon este tema de los niños de que vendan pirotenia en Culiac... A ver, parece que se ha metido alguien aquí en la... No, oiga, me voy a aceptar aquí, tráeme tantito. ¿Quién es usted? No importa el nombre, oiga, lo que pasa es que me vengo a quejar porque ya son seis meses con una peste ahí donde está el puente. A ver, aquí en la noticia le damos voz a las personas que se quieran manifestar y cualquiera que quiera denunciarlo. Micrófono, déjame y préndalo bien para que me escuche la gente. A ver, dígame. Pues resulta y resalta que ya tenemos seis meses con una peste allá donde está el Teófilo Noris, allá donde se ponen a vender las plantas. Sí. Muy caras, por cierto. Bueno, pues resulta que uno ya no puede vivir ahí, oiga, para la casa de la Yukeli que no la limpia. ¿Quién es la Yukeli? La Yukeli es una mujer que vive ahí enfrente, que ya tiene meses que no me paga unos chores, pero buena para pedir. ¿Usted vende ropa? Sí, ahorita lo voy a pasar el número para que lo ponga ahí en el de Loon Noticias. Bueno, resulta que tenemos ese problema y no nos resuelven. Ajá. Ya fui hasta con el gobernador y no. Ya le pedí la dirección y el hombre no contesta, no da la cara. Bien. Parece el ex de la Yukeli que la dejó embarazada. Oiga, pues vamos a vincularlo con las autoridades pertinentes. De hecho, el día de hoy vamos a tener aquí al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para hablar sobre este tema. Es aquí por el malecón viejo, ¿verdad? Sí, oiga, ya en el puente cuando uno cruza para Forum, que de hecho no puedo cruzar porque no dejan pasar los carros. Ajá. No sé quién le dio licencia porque no saben manejar, son burros. Bueno, es aquí, como a dos cuadras, tres cuadras de aquí de la radio, ¿verdad? Donde se encuentra este problema. Sí, allá. Si quiere, vamos para que lo huela. No, no. O a lo mejor tiene COVID porque no puedo oler, pero yo, mira, oiga, aquí me penetra, me da casi al cerebro el olor. Bueno, esto es que esto ya se va a arreglar, señora. Esto ya se va a arreglar. O sea, ¿qué horas, oiga, uno tiene esperando un buen rato? Sé que el problema tiene algunos meses, pero... Seis meses, oiga, me lo voy a llevar para allá. Yo ya no siento los olores. Me dice, oye, pon ese perfume a la Franchería. No huelo nada, oiga. Oiga, este, sí, ya se ha hablado este tema con las autoridades municipales, el mismo alcalde Jesús Estrada Ferreiro. De hecho, por eso se cerró hace 11 días, 12 días, aquí el acceso vehicular. Y otra, el hombre cerrando la calle, no está viendo el traficar de la gente, el camión me dejé al otro lado, caminé cuatro cuadras, me salía mejor venirme a pie. Bueno, es que esa obra es importante hacerla para que este olores tan feos y desagradables. Pásame el número al Ferreiro, oiga, para hablarle y estarlo molestando, mandarle, no sé, cadenas también. Ahorita se lo paso, ahorita se lo paso. De hecho, ahorita va a estar aquí, en el estudio. Ah, pues aquí me voy a hacer piedra, oiga, así como en el IMSS, que me quedo todo el día, lo voy a operar, que es para mí. Bueno, ahorita va a estar aquí con nosotros y le estaremos planteando el tema, pero él dice que se va a solucionar más tardar para el mes de diciembre, es lo que nos está comentando. ¿De qué año, oiga? Pues de este, según. Pues no sé en qué año estará el señor, pero a mí no me resuelve nada de eso y yo ya veré estoy harta. Bueno, téngale paciencia también. Ay, oiga, ¿cuántos años no le esperé yo a mi exesposo? Que ya es hora que no cambian, ya son 20 años. No voy a estar con 20 años allá. Me lo voy a, mira, yo no sé dónde vive el hombre, pero le voy a llevar un vasito y le voy a aventar el agua, así como la bendición, para que huela todos los días. Bueno, pero esto se va. De mí se acuerden. Esto se va a resolver. Esto se va a resolver en cuestión de un mes. Y voy a venir todos los viernes, oiga. Todos los viernes si no me resuelven. No, le invito para que venga todos los viernes. Por favor. Como denuncia ciudadana, a nombre de todos los culiacanenses, de todos los mochitenses, de todos los mazatlecos. Sí, porque yo hice huelga de hambre. Duró como dos horas porque ya me fui a comer una torta, ya no aguanté, me iba a desmayar. Pero yo voy a estar haciendo ahí algo y lo voy a publicar. Ahorita estoy transmitiendo en vivo de mi página. Tengo como dos personas nomás que me siguen. Pero de todas maneras, oiga, es que a mí no se me hace justo. No, no, yo lo entiendo. Uno pagando impuestos diokis. No fuera la verbena porque la ponen en dos días. No, no. Yo entiendo la problemática que usted está viviendo. Aquí en Luz Noticias atendemos todas las denuncias y tratamos de resolverla lo más rápido posible. Nos vamos a estar comunicando con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que le resuelva esta situación. Y me gusta la idea. Que venga los viernes. ¿Qué le parece? Voy a estar viniendo y aquí me voy a sentar a hacer piedras hasta que me resuelve el hombre. Ándale, ándale pues. No fuera el puente de allá porque lo levantan dos por tres. Sí, sí. En tres patadas. Los viernes vamos a estar entonces. Ah, pues aquí va a venir. Pues bueno. Pues aquí pasa el camión, ahora sí. Sí, aquí la esperamos entonces. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias. Esperemos que me resuelva. No, no, la vamos a resolver rápido. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Luz Noticias. Gracias.